Había una vez un vegano tan vegano que no comía ni perro Extremista Calculador Psicofarmático Neurocientífico Vegano estadístico Farmacológico Farmacológico Un vegano que no comía animales Extremista Un vegano que no comía perros Un vegano que no comía perros Porque decían yo no como cerdo Yo no como ganso Yo no como pavo Yo no como peces Pero el perro nunca te dice Yo no como el perro Tiene que venir el chino a decirte Mira yo no como perro Y el vegano se queda Pero yo que pasa Yo soy chino Porque yo soy vegano Pero ¿A que no como perro? ¿A que no como perro? Hostia Es que yo soy un vegano Soy un vegano Que yo no como perros Tío Yo soy el más vegano Soy el más vegano Yo ni perro Como Ni perro La peña Tiene ahí todos perros criados En casa Los veganos Tienen perros Tío Ese perro Yo no los veo salir de ahí con vida Cuando los quiten Dice han muerto Han muerto Y ahora los veo salir con vida Solo cuando los sacas a pasear Por el resto No los veo salir con vida También no me digas Ahí tienen a los animales Pero eso es mucho vegano Mucha hostia Pero yo Yo no tengo perro Ni gato Ni hostia Porque yo no como animales Yo no convierto Mi casa en una granja Y quiero ir a unos perros Y unos gatos Que alimento con pienso Para que no piensen Ya pienso yo Por ti Toma pienso Toma pienso Y al aprovecharme De que no piensan Los mato Cuando están distraídos Mirando para un zapato Los mato Y digo ¿Por qué esa persona Se llama vegana Coge gatos de la calle Dice yo en realidad Yo por su bien Yo lo veía muy enfermo Y tal Dice mira gato Te voy a llevar a casa Para ayudarte y tal Y al perro este También lo dejaron por ahí Y me vio con cara así de pena Y dije Yo a ti no te doy pena Ven conmigo A ver quién da pena después Ven conmigo Lo meten ahí en casa Te da pena yo Te da pena Y me vio con cara de pena Pues Mira chaval Que soy vegano Pero no soy como este Que es súper vegano Yo soy súper vegano Y ni perro como Porque no tengo perro Pero a ti te han Engañado Y te han llevado a casa Por poner cara de pena Y vas a servir de comida Para un vegano De estos que comen Perros Y que comen gatos Y que convierten Su casa En una granja Y luego los animales Siempre mueren Llega un momento En que mueren Y te dicen Luigi ha muerto Pobre Luigi Pobre Luigi ¿Tú de qué te alimentas? ¿De qué vives? Porque yo Yo soy el súper vegano Que no necesito nada Para comer No necesito ningún tipo De proteína animal Pero el resto de los veganos Necesitan proteína animal Para comer Porque es necesaria Para la subsistencia La proteína animal Tiene una estructura molecular Totalmente distinta A cualquier otra proteína Porque tiene forma de pez La proteína animal Tiene forma de pez Y eso alimenta Que lo veas La proteína vegetal Tiene forma así De palmera Y eso es fatal De hecho te cortan Los tejidos Musculares Y te hace débil Pero son los veganos Son débiles Y caen Por las cuestas Hacia abajo Siempre hacia abajo Siempre hacia abajo Son lo peor Nunca caen hacia arriba Esa gente Siempre va en declive Siempre hacia abajo Ruedan siempre Hacia abajo Menos yo Que soy el Vegano más guays Y tiene como Perro Chacho